El divorciado siempre da juego. El divorciado es un fío. Oscar es un poquito el divorciado de largo recorrido y en mi inocencia pienso que todavía puedo recuperar a mi mujer. Es un divorciado que está con la L, está en prácticas, pero para eso estoy yo, para monitorizarle. Si no haces comedia con el drama, estamos perdidos.